Esta pareja estaba en plena celebración matrimonial y en la lectura de los votos llegó alguien muy especial para el novio. Así fue ese espectacular momento. Y este amigo tiene un mesonero muy especial. Ahora más de estos momentos. ¡Marico, no! ¡Te tengo un regalo! ¡Dulia! ¿Qué haces aquí? ¡Mi hermana! ¡Ahora viene a saludar a su linda madre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bueno! ¡Ahora yo, díos mío! ¡Pallo! ¡Va! Para cerrar, este chico pedía de cumpleaños volver a ver a su padre Y sí, le llegó su regalo Son historias de emigrantes